Hola amigos, miren, acá estamos con Admin, un superhéroe fabuloso. Yo soy fan de Admin. Miren, aquí estamos en la cima del robot, con Admin. Lo bien está acá es Admin. Es mi superhéroe favorito, mejor me voy para acá, porque no quiero caerme allá. ¿La ven? ¿La mochila? Miren todo lo que tengo. Aquí. Admin llegó y nos dijo hola. Miren, ya llegamos a la antenita. Como ven ya no hay avión. ¿Qué hace? Creo que quiere subirse acá. Él solo tiene poder de velocidad, no tiene poder de supersalto. ¿Qué pasó? Bueno, ya va. Yo me voy a bajar con cuidado. Me tiré. ¿Qué está haciendo Admin? Yo me subí por los botones a lo primero. Esto es lo más fácil. Mi primo prefiere siempre la palanca. Estamos con nuestro perrito. ¿Dónde está Admin? Admin. No lo veo. Ya no tenemos supersalto. Admin. Se van caminando. Admin. Mejor voy a mi mochila. Y mejor tiro confetis. Es gracioso, ¿no? ¿Quién es Admin? Los confetis. Admin es un superhéroe. ¿Con M? Sí. ¿Las veces? Sí. Admin, así. ¿Qué es eso? Que me están volviendo loca. Mejor me voy. Uy, no quiero abandonar a Admin. ¿Dónde se fue? Está con... Le voy a decir que me siga. Pero Caca. Bueno, me va a seguir Admin. Voy a mi casita. Miren, allá está el signo de mi casita. Y un día me encontré con Inda. Y hoy me encontré con Admin. ¿Quién me está siguiendo? Admin. Por acá. Miren, acá hay alguien como rosa. Acá hay alguien más. Dicen que está mi casita de Kitty. ¿Listo? Bien, entramos a nuestra casita. Como ven, soy pobre. No tengo tele. Quiere que le tire confetis otra vez. Estoy tirando confetis. Miren, tengo dos camas. ¿Tenía ganas de dormir o qué, Admin? Está durmiendo. Aquí no tengo baño. Ahí era la cocina. No tengo heladera. ¿Se fue? ¿Se fue? Que sí, se fue. ¿Se fue? Chau. 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 Gracias por ver el video.